El mensaje de alerta del estado del tiempo de Noticias del Mundo Toto Cristi. Un frente frío anuncia la llegada de tormentas esta noche y tormentas de fuertes a severas son posibles. A esta hora la lluvia más fuerte está sobre Houston, pero posterior a las 7 de esta tarde se espera comience a llover en la zona costera. Y bueno, pues mínimo riesgo de tiempo severo, Félix, ¿esto qué significa y a qué pudiéramos enfrentarnos en las próximas horas? Buenas tardes. Buenas tardes, Nina. Cuando tenemos un mínimo de riesgo de tiempo severo, la palabra mínimo no significa que usted pueda bajar la guardia, porque las tormentas fuertes se están desarrollando a esta hora, sobre todo en la zona tanto central y norte de nuestro estado. Avanzando a la ciudad de Houston, ya pudimos apreciar las imágenes donde llueve fuerte. Incluso se han destacado granizo pequeño en algunas zonas específicas. Ahora, ¿cuándo llegarían estas tormentas precisamente a la ciudad de Corpus Christi? Sí, aproximadamente sobre las 10 de la noche estarían esas tormentas más fuertes. Quiero que observen los acumulados que han generado esa línea de tormentas asociados al frente frío que estará transcurriendo durante esta noche. Aquí, precisamente en la zona costera, varía desde uno, incluso acercándose a tres pulgadas de acumulación de lluvia. Los modelos, de hecho, eso es lo que están indicando. Y lo que pudiéramos hacer en el transcurso de las próximas horas es que nos vamos a mantener bajo ese mínimo riesgo de tiempo severo que significa la posibilidad de algún que otro tornado, fuertes vientos e inundaciones repentinas. Eso está por verse en las próximas horas.